Compañero Pulvio Ureña que nos trae, adelante Pulvio. Gracias Carolina, gracias Francis, gracias Gerjan. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema algo delicado, pero al principio quiero hablar de lo que hemos estado haciendo en Pimentel. En Pimentel iniciamos un proceso de desinfección antes de ayer con las voluntades de municipios de Pimentel, municipios de San Francisco de Macorís y por qué no decir también la voluntad que nos ayudó mucho la empresa VM Procter que tiene los productos traídos desde Japón, que le donó a Luis Abinader todos los productos para desinfectar San Francisco de Macorís, más de dos millones de pesos en productos. Y ya lo tenemos y empezamos en Pimentel porque Pimentel tenía traje de bioseguridad y como aquí todavía no lo tenemos, entonces iniciamos allá. Y ya tenemos dos días trabajando. Mañana esperamos concluir con todo lo que es el entorno urbano de Pimentel y luego se continúan los campos. Este proceso, gracias a la participación del diputado Franklin Romero, el diputado Almedo Cava, el diputado Nicolás Hidalgo, Juan María de aquí de San Francisco a través de la Cámara de Comercio Franco Macorizano que también nos ayudó con motobombas. Y toda esa voluntad del doctor Luis Rosario Socias que nos ha ayudado en todo. También la regidora nos ha ayudado mucho. En fin, y la sociedad de allá de Pimentel se ha integrado. Esperamos concluir hoy en la tarde. Así que a los municipios que hay algunos que nos están desesperando. Ajá. ¿Cuándo vienen para acá, para San Francisco? Estoy esperando los trajes de bioseguridad solamente para empezar. Después está toda la logística lista. Bien, entonces, en este proceso nos encontramos con una reunión ayer en Pimentel en la tarde, a las 3 de la tarde, que tenía la parte de las autoridades de salud y la parte de las autoridades de la provincia y también de la Armada Dominicana. Y nos invitaron, ¿cuál producto es que están usando ustedes? Yo les dije, bueno, eso es un producto que viene de Japón. Tiene la certificación EPA de Estados Unidos, que es la agencia que se encarga de certificar los productos que son amigables con el medio ambiente. Una certificación difícil de conseguir. Y decirle también que Corea del Sur lo usó en todo el territorio de Corea del Sur. Del Sur usó estos productos. Y lo tenemos, gracias a Dios, en las manos. Bien, ahí la parte de las autoridades de salud pública hablaron que había en Pimentel registrado dos muertos por COVID en Pimentel. Pimentel tiene una población cercana a 14.000 habitantes. Y salud pública estaba diciendo ahí. Entonces, ahí el doctor Luis Rosario Sociedad dijo, no, nosotros tenemos todas las aptas. Aquí en Pimentel van 11 muertos por COVID. Y lo que ha pasado en toda esta semana tenemos que acumularlo. Y yo envié a producción las fotos. Las fotos de los que han fallecido por COVID en Pimentel. Si producción, pediéndole permiso a la familia. Pero hay que decirle al ministro de salud pública, a sus autoridades, que también nosotros sabemos contar. Y qué lamentable que sea así, que estemos contando a nuestros muertos. Y nuevamente le pido disculpas a la familia por poner las imágenes. Pero es necesario decírselo. Van 11 contados por COVID. Ahí están las fotos. Y, de acuerdo a lo que dice la población de Pimentel, faltan más. Faltan más y los estamos buscando. Y si es verdad, lo vamos a encontrar. El alcalde de Pimentel, Martín, está en Aguayo, en recuperación. También fue afectado. Y ahí me paso a las Guáranas. Las Guáranas. Tengo informaciones que hay dos muertos por COVID. Y que el síndico electo, Papi Recio, fue buscado en una ambulancia y llevado a Santo Domingo, al hospital militar, porque también tiene COVID. Esas son las informaciones que tengo. Ahora bien, viniendo aquí a San Francisco de Macorís, que ha sido el epicentro de República Dominicana, de marzo a abril 12, de marzo a abril 12, nosotros tenemos 192 fallecidos solamente en los cementerios Las Mercedes y cementerio Getsemaní. Solamente en esos. 178 actas están en manos. Y faltan 14 actas por entregar por una cosa u otra que los familiares no han podido. En este caso que hay muchas oficinas cerradas. ¿Qué sucede con esto? Señores, por asunto de neumonía, han fallecido 25. Edema pulmonar 2. Embolea pulmonar 3. Asma 2. Bronquio espasmos pulmonar 1. Hemorragia pulmonar 2. Y COVID-19, certificado en alta, 62. 62. Todos suman 98. Y es algo extraño que en marzo el asunto de la pulmonía, que fue que empezó así, era todo pulmonía, registró un 46% de las muertes. Pero ahora en abril, al 12 de abril, ya va registrando un 68% de las muertes. Hay otros casos que son por problemas cardíacos que hay que tomarlo en cuenta. 39 problemas cardíacos, 39 fallecidos por problemas cardíacos. Ahí está mi amigo el chino, que fue internado en el hospital por asunto del COVID. Se le dio tratamiento por asunto del COVID y muere por un problema cardíaco. Pero ¿quién fue el que se lo llevó? Entonces le ponen problema cardíaco. En esos casos ya van 39 por problema cardíaco. De causa natural 4, trauma 3, diabetes 9, que es otro caso. Un diabético le da el COVID, pues se va inmediatamente a deteriorar su salud y es más susceptible. Pero le ponen por diabetes. Por el hígado, 10 pacientes han muerto por asunto hígado. Por heridas punzantes, 4 y por cáncer, 6. ¿Qué sucede? En estos datos que yo estoy dando, no están contemplados los 2 de la Guara, no están contemplados los 11 de Pimentel. Y en San Francisco de Macorís, por COVID, van 62 con las actas. Ahora, relacionado a COVID, relacionado a COVID por problemas de pulmón, por problemas respiratorios, por espamos respiratorios, por traumas respiratorios, estamos nosotros hablando que van cerca... 39, 39. Y cuando uno suma los 62 con los 39, inmediatamente me pasa del... Fulvio, pero... Fulvio. Ajá. En total, ¿cuántos son los que han fallecido por COVID y los que han fallecido por causa, eh... ¿Cuál sería el término? Relacionada, relacionada. Y los que han fallecido, por ejemplo, por paro cardíaco. Porque, ¿qué pasa? Hay personas... Por COVID... Por COVID, eh... Certificado en acta. Sí. Para 62. Sí. Ahora, nos faltan 14 actas. Que los familiares nos han testificado que 8 de ellos es por COVID, pero no lo podemos decir. 62 certificados en acta. Pero, cuando nos vamos a problemas relacionados con el COVID, porque son pacientes que están internados en el hospital, en el siglo XXI, en Inemé, y lo que presentan son estos problemas pulmonales, embolia, problemas respiratorios, y estas cosas son 98 casos completos, 98 casos, sin agregar los problemas cardíacos, sin agregar los 39 de los problemas cardíacos. Que si nosotros agregamos de esos problemas cardíacos, por lo menos 10 de esos 39, que son más, pero lo vamos a poner, por ejemplo, ya pasamos de los 100 aquí exclusivamente en San Francisco de Macorís. Ya pasamos de los 100 aquí en San Francisco de Macorís. Si nos vamos al desperticio profundo de esta situación. Cuando estaba viendo estos casos, simplemente me alarmé. Porque, ¿cómo es posible que una diferencia de marzo al 12 de abril, ya la situación por problemas respiratorios de un 46% pase a un 68%, ni que el aire tuviera veneno, ni que el aire tuviera veneno. ¿Cómo es posible que yo tenga por problemas respiratorios 37 casos? ¿Cómo es posible que yo tenga por problemas cardíacos 39 casos? En marzo y hasta el 12 de abril. Entonces, toda esta cosa hay que verla con seriedad, hay que verla también con responsabilidad, y hacer lo que haya que hacer, hacer lo que haya que hacer en esta población indisciplinada, y en este gobierno indisciplinado también. Porque, caramba, caramba, ¿cómo puede ser posible que no se quieran dejar ayudar? ¿Cómo es posible que todavía nuestro Frente Médico, nuestro Frente de Enfermeras, y todo el personal que ha trabajado en la línea de acción, no se le han hecho pruebas de COVID a la mayoría de ellos? Entonces, esta situación entristece a la comunidad de San Francisco de Marcoris. Ahí estamos viendo la fotografía, de las personas. Esas son las fotografías de Pimentel. Esas son las fotografías. Pido permiso nuevamente a los familiares, porque el Ministerio de Salud Pública ha dicho que son dos casos. Y hay que ser solidario con la comunidad de Pimentel. Hay 11 casos certificados. Y de acuerdo a la población de Pimentel, esto es un escándalo. Porque Pimentel es un pueblo pequeño. Además, sus ciudadanos dicen que hay más. Que hay más muerte por esta causa. Entonces, hay un llamado que quiero hacerles. Si eso es en San Francisco de Marcoris, y nosotros ya como epicentro hemos vivido los primeros días o el primer mes, esto se puede replicar en otras provincias. Ya con tu y los niveles que está alcanzando, está saliendo de la normalidad. Y esto se puede ir replicando en otro punto del país. Y es el peligro. Aquellos que no le han llegado, que están a tiempo, o aquellos que tienen pocos casos, que están a tiempo de remediar, deben de remediarlo. Y es el caso de familiares que tienen pacientes enfermos. Se quedan callados. No buscan ayuda por temor. Tienen miedo que lo lleven a Guayo porque creen que es una cárcel. Aguayo no es una cárcel. Es un centro para atenderla a pacientes, para irlo recuperando. Es un centro que si usted no tiene las condiciones adecuadas en su casa para llevar el tratamiento, que allá lo pueda llevar con seguridad. Ahí hay atenciones. Eso se ha arreglado bastante. También aquellos pacientes que tienen familiares muy enfermos no tengan miedo con llevarlo al hospital. En el hospital se les está dando las mejores atenciones y están los médicos ahí empeñados 24 horas trabajando. Y si algo le falta, entre todos lo buscamos, pero deben de ir a la casa. Tienen que evitar quedar, a los centros, perdón. Tienen que evitar quedarse en la casa porque esto multiplica los daños. Y un llamado al Ministerio de Salud Pública que por Dios le dé seguimiento, forme equipos, forme equipos. Si yo estoy enfermo de COVID, tiene que darle seguimiento a todo mi entorno, con quien yo me he juntado, a mis familiares, a todos, y a aislar. No se puede dejar esto así al azar, que todavía hay pacientes que han muerto en sus casas y por ahí no ha ido el Ministerio de Salud Pública. No ha ido. Y si va, va 15 días después. ¿A qué va? Entonces, ajá. Sí, Carolina. Sí, para que, perdón, que te interrumpa, para que de alguna forma, pues, ya vayas cerrando y dejando el mensaje y el llamado que haces al Ministerio de Salud Pública. Yo estoy, escúchame, Carolina, intervenir un poquito a Fulvio. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fulvio. Las autoridades de aquí en materia de salud están, yo no sé qué es lo que está pasando, que por qué no le están dando seguimiento a los familiares. Sí sé de algunos que ya lo han llamado y de otros que ya lo han comenzado a visitar, pero ya tenemos alrededor de un mes con eso. Entonces, es importante que cuando hay una gente que da positivo, inmediatamente las autoridades tienen que visitar pero es inmediatamente, no lo pueden dejar para después. Visitar a los familiares para que le den seguimiento y le digan qué hacer y cómo hacerlo. Y eso es muy importante lo que está planteando Fulvio. Claro. Y ya para concluir, antes de ayer se empezó con los doctores de La Vega un entrenamiento para conocer el COVID, conocer las manifestaciones del COVID y cómo actuar, poderla identificar a tiempo y poder tener la preparación suficiente para responder como profesional de la salud. Eso se planteó desde aquí, lo plantee hace mucho. Nosotros no tenemos experiencia en guerra biológica, pidan ayuda, busquen gente adecuada para esto y eduquen a todo nuestro personal de primera línea, edúquenlo para que ellos puedan ser más eficientes, pero también cuídenlo, no lo dejen desprotegidos. allá en uno de esos pueblos, por no mencionar el nombre, casualmente andaba con guantes y mascarilla y tuvo que dejársela toda porque no tienen de nada. Entonces, en conclusión, nosotros como pueblo de San Francisco Macorís, no queremos que esto se extrapole a la demás provincia del país, lo que estamos viviendo, pero aquí el Ministerio de Salud debe de organizar la casa, organizarse bien con la línea de mando y con el seguimiento a todos los pacientes y familiares y amigos de todo el entorno involucrados en casos de COVID-19. Y todos estos muertos, aunque el Ministro no lo incluya en su cuenta, nosotros sí los incluimos porque nos duele. El que haga su cuenta que nosotros vamos a hacer, estamos haciéndola de nosotros y no nos vamos a parar. Vamos a seguir hasta el final porque exigimos responsabilidad con la salud de este pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio Ureña, por lo que nos has traído en el día de hoy. Vamos en este momento a conectarnos. Carolina, antes de empezar con Azad, permítame dar esta buena noticia que veo en el Diario Libre en el área de salud. Por primera vez hay más recuperados que muertos en boletín de coronavirus en el país. Eso es para Fulvio. Algo bueno. Eso está bien, ese lego. Pero lo que pasa es, Francis, que es lo que dice Fulvio, hay más recuperados por en función de la cantidad de fallecidos que ellos están registrando. Entonces, realmente la contabilidad, yo no sé si así se le llama, de los fallecidos, fuera más y la llevaran de manera correcta. Te puedo asegurar que los recuperados fueran mucho menos menos que los fallecidos. No, no, Juaner, mira, aquí se han recuperado mucha gente en su casa, mucha, y también en los centros clínicos, incluso mucho más de ahí. La misma estadística, la misma estadística del ministerio están atrasadas de 15 días por ahí tienen de atraso y cuidado sin más, cuidado sin más, pero se han, hay muchas buenas noticias. se han recuperado mucho menos. Sí. Vamos a conectar con WhatsApp, ahora sí, vamos a interactuar y ver qué nos dice la gente. Adelante, Yacan. Bien, tenemos a Angelina.